En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que es por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra primera sesión, hemos presentado unas bases de antropología teológica. Básicamente, lo que hemos querido es ver qué se entiende por ley, y ver cómo entra la voluntad humana. No solamente con respecto a la ley, sino en el proceso de darle forma y dirección a la vida. A cada vida. En nuestra segunda sesión, hemos presentado algún fundamento bíblico. Refiriéndonos al Evangelio, y qué quiere decir que el Evangelio le da plenitud a la ley de Moisés. Y luego, refiriéndonos también a la acción del Espíritu. En cierto sentido, esta tercera sesión es para reunir esos dos elementos, pero también para hacernos esta pregunta. Si el Espíritu es el que da plenitud, y si ese Espíritu es fundamentalmente una experiencia, una experiencia de encuentro con el amor de Dios, ¿Para qué necesitamos nuevas leyes? Es decir, ¿para qué necesitamos algo como textos escritos, textos de constituciones? La palabra que más nos va a orientar es esta que está de primera aquí, la palabra testimonio. ¿Por qué es importante esa palabra? Vayamos un poco a nuestras raíces en el pueblo de Israel. Ellos llaman Torah, ellos llaman la ley, a los primeros cinco libros de la Escritura. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esos cinco libros son llamados la Torah, la ley. Pero fíjate que esos cinco libros, en realidad no tienen tantas disposiciones legales. De hecho, la mayor parte del texto no es legislación, es narración. Este hecho es muy importante. La mayor parte de la Torah es narración. Donde más se nota esto es en el Génesis. ¿Cuáles son los textos legislativos del Génesis? No alcanzan a más de una página. Y seguramente mucho menos que eso. Uno puede considerar que es legislativo, en el libro del Génesis, aquello que encontramos que se le dice a Abraham, para su descendencia. Donde se le manda la circuncisión. Eso es preceptivo, eso es legislativo. Pero la mayor parte del Génesis no es legislativo en el sentido usual de la palabra. Entonces, ¿qué es? Es narración. Básicamente, lo que hace el libro del Génesis es contar historias. Historias que se enlazan unas con otras. Esas historias, ¿qué pretenden en nosotros? ¿Qué quieren lograr esas historias en nosotros? Quieren darnos un testimonio. Es decir, que en su sentido más puro, la ley de Moisés no es precepto, sino testimonio. O si vamos a ser más precisos, es el precepto que nace de un testimonio. Que nace de una narración. Este elemento narrativo, lamentablemente, permanece muy lejano a nosotros. Pero me llama mucho la atención, y lo veo con gran alegría, que esta congregación religiosa, para hablar de las constituciones, ha sentido la necesidad de escuchar el testimonio de la historia del texto. Eso es una narración. Y a mí me parece que de todos los estudios que ustedes vayan a hacer, ese estudio histórico, esa parte narrativa, es excesivamente importante para usar un superlativo. ¿Por qué? Porque la narración es la que hace razonable, la que hace plausible, la que hace aceptable el texto legislativo. La narración, el testimonio, es el que nos va conduciendo a descubrir en dónde está el actuar de Dios. ¿Cómo es su actuar? Por eso, si queremos matar las constituciones en el sentido de volverlas inútiles, estorbosas, enojosas, quedémonos solamente con los huesos secos, quedémonos solamente con la parte preceptiva. En cuanto nos quedamos simplemente con instrucciones, mandatos, en ese momento el texto se vuelve terriblemente antipático. Pero en la medida en que el texto va enriqueciéndose con su carne y la carne del texto preceptivo de la narración, en esa medida, la preceptiva se vuelve rica y se vuelve y se vuelve aceptable y se vuelve deseable. Para hacer más clara esta idea, comentemos lo que puede suceder en una familia. En muchas familias es tradicional tener ciertas comidas en ciertas épocas del año. Por ejemplo, en casa de mi abuela materna, la costumbre para Navidad siempre era caldo de gallina. Años y años y años caldo de gallina. Se puede decir que esa era una ley. Caldo de gallina. Pero ¿qué sucede? Que la celebración de Navidad no sólo el hecho religioso sino el hecho familiar, la gente que se reúne, los primos, los tíos, los hermanos, papá, mamá, los abuelos, crea un ambiente muy grato, muy feliz. ¿De dónde surgió la costumbre del caldo de gallina para la Navidad? Difícil saberlo. Pero muy probablemente tenía que ver con el hecho de que es una comida relativamente suave que muchas personas mayores como mis abuelos podían tomar tarde en la noche. fíjate que para uno de niño esa no sería una razón. Decía mi papá que nosotros de niños digeríamos hasta tuercas. Uno de niño de joven suele tener un organismo muy robusto, muy fuerte y uno puede comer cualquier cosa. Las personas un poquito mayores tienen que imponerse ciertas restricciones. un caldo de gallina es algo que usualmente puede comer todo el mundo. Entonces, fíjate, la experiencia de las Navidades vividas, el deseo de estar en familia hacía que a nadie se le ocurriera pararse un día y decir, bueno, pero ¿por qué siempre tiene que ser caldo de gallina? Nadie hacía ese tipo de protesta. ¿Por qué? Porque los acontecimientos felices, la experiencia pasada, las explicaciones recibidas, las narraciones y testimonios de otras Navidades hacían que a todos nos pareciera natural caldo de gallina. En otras partes puede que sea tradicional otra cosa, quizás un cierto tipo de arroz o un tamal o lo que fuera, pero en casa de los abuelos eso era lo común, famoso caldo de gallina. Entonces mira, mira lo que es una ley dentro de esta, dentro de este enfoque que es el enfoque narrativo, familiar. Una ley ¿qué es? Es la consolidación de una experiencia que en el fondo es experiencia de unión y de amor y de felicidad. Y mira todo lo que cambia cuando nosotros empezamos a mirar nuestros textos legislativos no como preceptos secos a la manera de los huesos secos, no como preceptos secos sino como frutos de experiencias, como testimonios que nos remiten a experiencias. En alguna ocasión los frailes de cierto convento se quejaban o se lamentaban, más que quejarse se lamentaban porque terminaban las oraciones, cada uno se iba a su habitación pero se sentían muy perturbados por las noches. algunos decían que oían ruidos, otros decían que tenían sensaciones de un miedo oscuro extraño, otros decían que les caía encima como una turba de pensamientos obscenos, sucios, impuros. Era como una situación difícil que había en ese convento y todos coincidían en decir que ese tiempo difícil de tentación, de incomodidad, de miedo, de tentación sí, sucedía por la noche cuando terminaban las oraciones. Entonces se le ocurrió a uno que debía hacerse una petición especial a la Virgen para que ella que venció el pecado con la gracia de Dios que venció al espíritu de las tinieblas con la luz de Dios ella intercediera por esa comunidad y entonces se decidieron utilizar una oración que es la salve de manera que terminaban todas las oraciones del día y después de todas las oraciones entonces cantaban a la Virgen era una salve especialmente bella con gran devoción y muy pronto se unió otra práctica utilizar el agua bendita que es un arma contra Satanás utilizar el agua bendita de modo que cuando los frailes decían ea pues señor abogada nuestra después de este destierro muéstranos a Jesús en ese momento que es un momento de especial humildad y súplica se postraban y entonces el superior de la comunidad pasaba y les echaba agua bendita y descubrieron que cuando hacían esa oración se sentían particularmente protegidos y esas incomodidades miedos sensaciones extrañas pensamientos impuros realmente disminuían o desaparecían esta es una narración lo que yo estoy haciendo es una narración esto lo cuenta Jordán de Sajonia ahora no recuerdo si es el Beato Humberto pero en todo caso viene del siglo XIII esto lo cuenta aquel maestro de la orden hizo una narración y esa narración que viene del siglo XIII y que va a cumplir 800 años son 800 años donde en todas partes al terminar la oración de la noche se hace cuando menos una invocación a la Virgen y con mucha frecuencia la salve la salve cantada y el uso del agua bendita eso se extendió a toda la orden o sea esa es una ley en los 30 años que yo llevo de vivir con los dominicos nunca he visto que nadie diga bueno pero que es esto de estar cante y cante y cante la salve a nadie se le ocurre porque hay una experiencia porque hay una narración porque hay un testimonio entonces lo que hay que lograr para que las constituciones sean vivas es el testimonio el testimonio de como un camino particular de vida se convierte en salvaguarda de nuestras intenciones en protección y en cimiento de nuestros buenos propósitos a medida que nosotros vamos descubriendo esa dimensión testimonial y es un testimonio de iglesia por eso hemos dicho testimonio eclesial en la medida en que vamos descubriendo ese testimonio entonces vamos descubriendo también que nuestra legislación tiene un gran sentido si a nosotros nos dijeran si yo entro a una comunidad terminan las oraciones de la noche estoy a punto de retirarme y alguien dice ¿cómo se le ocurre? hay que rezar la salve ah bueno me quedo ahí al otro día otra vez voy a irme que no hombre que aquí se reza la salve ¿no entendió? esa legislación me parece antipática me parece abusiva me parece caprichosa pero cuando uno le cuentan toda esta historia de aquel convento donde había esta necesidad donde apelaron a la virgen la virgen les mostró su protección entonces ya se convierte en algo que es nuestro algo que es de familia esa dimensión de familia de Dios es la que le da un sentido y es la que le da una dirección a la mayor parte de nuestra legislación pues pensemos aquí lo que significa la circuncisión a quien le puede gustar que estén tocando esas partes íntimas y que estén cortando y sangre y cuanta cosa a nadie le puede gustar eso pero resulta que eso viene acompañado de una narración es que el Señor le dijo a Moisés que como señal de pertenencia de él y de su descendencia que es como un modo de decir hasta lo más íntimo de ti es mío eso es lo que le dice Dios a Abraham ah es que fue Dios el que le dijo a Abraham que lo más íntimo de Abraham allí donde consideramos más nuestro el cuerpo allí donde se siente el placer más intenso y allí donde está la fecundidad ahí tiene que estar Dios ah ya es otra cosa entonces ya la circuncisión ya tiene otro sentido ya no es simplemente bueno toca mutilar a su hijo mutilarlo porque bueno toca hacerle la cortadura que se le hace a todo el mundo hay que hacer hay que quitar el prepucio eso se vería como un abuso se vería como una invasión de la privacidad y de la propia dignidad es la narración es el testimonio el que hace digerible el que hace aceptable el que hace amable la ley sin el testimonio la ley se vuelve seca parece un capricho acuérdate lo que dijimos de la ley positiva siempre existe la tentación de ver la ley positiva como una que como un capricho bueno y porque cantamos aquí la salve resulta que lo de utilizar la salve al final de las oraciones eso es nuestro pero eso no es de toda la iglesia si uno mira por ejemplo si uno mira en la liturgia de las horas se da cuenta que hay una cantidad de oraciones que están propuestas no es obligatorio siquiera están propuestas como oraciones para decir después de completas algunas son muy bonitas salve del mar estrella no se que invocaciones bonitas a la virgen pero nosotros siempre la salve la salve la salve porque hay un testimonio hay una narración entonces es muy importante darse cuenta que las leyes solo adquieren su valor en la iglesia cuando son leyes de familia solamente cuando nos sentimos familia de Dios y solamente cuando sentimos que hemos sido engendrados a la vida de Dios a través de las costumbres el afecto la protección los consejos de los que tenemos cerca por eso el término más utilizado en los comienzos de la vida religiosa es el de padre el de madre Abba dicen aquellos monjes bueno alguien podría decir pero porque hay que utilizar esa terminología de paternidad no es eso como una especie de abuso de lenguaje o por lo menos un lenguaje inútil resulta que tiene una profunda base bíblica si nos vamos por ejemplo al apóstol San Pablo hay una expresión que me parece muy bella y él dice aunque tengáis diez mil maestros solo tenéis un padre yo os engendré para Cristo dice el apóstol San Pablo cosa que es muy natural es un lenguaje muy natural ¿por qué? porque resulta que la predicación es la semilla y esa semilla es la que da origen a la vida cristiana en la persona que escucha se puede comparar perfectamente a la vida cristiana con el crecimiento con la acogida y el crecimiento de esa semilla de manera que Cristo se va formando en nosotros lo mismo que un papá deposita una semilla en el vientre de la esposa y esa semilla crece es una comparación un poco agrícola pero muy bella también porque es el cuidado a través de ese cuidado a través de ese amor que da la madre pues crece esa semilla hoy sabemos que esa semilla no es solo la del padre ella también por supuesto da su propia sus propios genes y de esa unión pues ahí está la vida humana y ahí estamos nosotros ¿no? de ahí venimos no venimos de otra parte exactamente de ahí venimos entonces es muy natural mirar que la evangelización es como esa semilla que se siembra que el crecimiento en la fe es como permitir a Cristo que tome cuerpo en nosotros y que finalmente es Cristo el que cuando se hace robusto en nosotros se manifiesta en las obras de vida cristiana según aquello del apóstol San Pablo en la carta a los gálatas no vivo yo es Cristo quien vive en mí es Él el que ha llenado toda mi vida entonces la terminología de padres y de madres es una terminología perfectamente apropiada apropiada ¿por qué? porque está indicando el que da vida y el que cuida la vida qué hermoso pensar nuestra labor en esos términos que son tan hermosos y que son tan vitales lamentablemente creo que se ha perdido un poco de esto de esta terminología original se ha perdido y en cambio nos hemos vuelto demasiado demasiado gerentes demasiado administrativos me da la impresión de que muchos priores y superiores hablando del caso de los frailes muchas hermanas directoras hablando en el caso de ustedes miran su tarea simplemente como una especie de función administrativa es decir lo que hay que hacer aquí los informes que hay que presentar los permisos que hay que dar organizar cosas pero la principal tarea de un superior la principal tarea de una hermana directora no es organizar cosas es darle vida a las personas dar vida cuidar la vida observa la terminología que utiliza el apóstol San Pedro refiriéndose a los presbíteros dice a los presbíteros de esa comunidad les recomiendo cuiden del rebaño que les ha sido encomendado el verbo cuidar que es un verbo tan cercano a la experiencia familiar de los papás y de las mamás el verbo cuidar es el verbo que utiliza el apóstol San Pedro que cuidemos la vida del otro entonces ser directora no es simplemente responder por unos horarios por unos presupuestos por unos cronogramas por unas metas por el cumplimiento de unos proyectos el verdadero sentido de una directora es cuidar unas historias ese es el sentido cuidar de unas historias que sin ponernos románticos son historias de amor son historias del amor de Dios son historias de su redención son historias de su misericordia son historias de la acción del Espíritu historias irrepetibles de la acción del Espíritu en cada corazón en cada vida y esas son las historias que tenemos que cuidar esas son las historias que hacen de nosotros verdaderos padres y verdaderas madres la terminología parece haberse perdido un poco en algunos lugares por ejemplo nosotros no hablamos de Abad nosotros hablamos de Prior es evidente que en nuestra comunidad dominicana hay una experiencia y por lo tanto hay una semántica que es bastante más horizontal pero la experiencia primera la que hace posible que seamos hermanos es la filiación no puede haber hermanos si no hay hijos solo en sentido abusivo se puede hablar de una fraternidad cuando no hay una filiación los de la revolución francesa hablaban de la fraternité pero era un lenguaje tonto un lenguaje insulso porque que fraternidad sin filiación que es lo que hace que tú y yo seamos hermanos somos hermanos porque tenemos un mismo padre porque tenemos una misma madre y ahí no había ninguna paternidad ahí no había ninguna maternidad en cambio nosotros si la paternidad divina la maternidad de la iglesia que es madre la maternidad de maría que es madre nuestra en el orden de la gracia la maternidad de la orden también la orden es madre la paternidad y la maternidad es la que nos hace hermanos yo por supuesto no estoy en contra de la terminología de aquellos que privilegian el término maestro el maestro domingo porque así lo llamaban de ahí viene que el superior general en nuestra orden se llame maestro de la orden eso viene desde tiempo de santo domingo no yo no voy a cambiar eso ni estoy pidiendo que se cambie esa terminología ni tampoco aquello de prior inter pares el prior es el primero entre iguales eso es cierto nosotros hasta cierto punto hemos diluido esa experiencia vertical y nos hemos quedado demasiado con la experiencia horizontal pero a pesar de todo ese esfuerzo de horizontalización que es muy comprensible por el contexto en el que nació la orden dominicana que es el tiempo de los gremios y de las asociaciones a pesar de eso fíjate que nosotros siempre hablamos de nuestro padre nuestro padre santo domingo y así lo llamamos y esa terminología la hemos extendido a otros santos incluso en quienes vemos fuentes vivas de nuestro carisma nuestro padre san francisco decimos nuestro padre san agustín por lo menos esos tres los llamamos de esa manera entonces no hay que perder esa dimensión está muy bien la parte horizontal está muy bien que aquí se trata de reconocernos como hermanos y lo que eso implica como un llamado a la madurez y al crecimiento de cada uno eso está muy bien y se entiende pero no perdamos de vista que es necesario el padre es necesario es necesario es necesario saber si uno ha engendrado a la fe nosotros no nos hacemos a nosotros mismos nosotros no somos hechura cada uno de sí mismo nosotros somos engendrados a la vida de fe en una comunidad cristiana y somos engendrados a la vida dominicana en comunidades en casas en conventos es la comunidad la que nos engendra la fe porque es en la comunidad donde se reciben los testimonios es en la comunidad donde uno encuentra esas costumbres vivas es en la comunidad donde uno se familiariza con ciertos términos con ciertos símbolos una vez salía yo de clase allá en mis estudios haciendo mis estudios de doctorado salía yo de clase en Dublín en Milltown iba saliendo de clase y me encuentro con que había una cantidad de niñas que tenían un saco niñas con su uniforme de colegio tenían un saco de color verde oscuro y tenían la cruz de la orden y el veritas entonces imagínese lo que uno siente estar a siete mil ocho mil kilómetros yo no sé cuántos del país de origen y de repente ver gente con ese símbolo ni ellas me conocían ni yo las conocía por supuesto de distinta raza de distinta procedencia con una historia diferente pero el símbolo de inmediato me acelera el pulso a ver esta gente quién es entonces con el debido respeto me acerco y pregunto quiénes son y me cuentan que son estudiantes de un colegio fundado por dominicas y entonces voy a conocer el colegio de las dominicas que quedan unas cuantas cuadras de allá mucros se llama ese sector me voy allá a conocer las dominicas y por supuesto va apareciendo cada vez más la simbología nuestra mucho blanco mucho negro mucha flor de lis mucho veritas luego va apareciendo santo domingo la virgen el rosario y cómo se siente uno en casa en familia no se nos debe olvidar eso la fe se vive así la fe se vive en familia y por eso es muy importante fortalecer las comunidades locales porque una comunidad no se sostiene simplemente con que haya unas poquitas que de manera heroica o estoica según se mire se aferran a sostener unas costumbres se necesita ambiente y el ambiente cómo se crea el ambiente no lo crea una persona ni dos personas usualmente por eso si ustedes quieren mejorar el aprecio a las constituciones hay que mejorar la experiencia de familia espiritual y para mejorar la experiencia de familia espiritual se necesitan comunidades más robustas uno de los grandes propagandistas o difusores digo mejor de esto que les estoy compartiendo es nadie menos que el maestro de la orden nuestro querido Bruno Cadore varias veces nos ha hecho ver en nuestra provincia dominicana de Colombia hay que fortalecer las comunidades locales ¿por qué? porque es el ambiente el que lo forma uno uno no se forma con unos libros que le den instrucciones esos son huesos secos uno se forma con un ambiente y ese ambiente allí donde se vive ese ambiente donde de veras se tiene no solamente da una formación inicial sino que se convierte como en la protección se convierte como como en el escudo que que guarda el tesoro de un carisma que hemos dicho hasta ahora hemos dicho que nuestra legislación hay que aprender a verla en clave de narración y de testimonio de donde viene una legislación es muy importante muy importante porque el origen de una legislación es siempre el encuentro con experiencias de fe siempre con experiencias de búsqueda y muy muy a menudo con experiencias de victoria porque queda una determinada legislación porque ha funcionado o sea que en cierto sentido nuestras leyes son testimonios de victoria esos son nuestras leyes nuestras leyes son testimonios de que si es posible vivir gracia y amor de Dios en nuestras vidas cuando uno empieza a mirar la legislación de esta manera le cambia toda la perspectiva porque entonces ya no es simplemente una obligación sino que más bien es una oportunidad ¿cuál es la diferencia entre obligación y oportunidad? se entiende muy bien con dos ejemplos que son muy consabidos pero como no encuentro otros mejores los voy a decir aquí si yo estoy en una ciudad extranjera ojalá donde hablen otro idioma estoy perdido no tengo ni idea de donde me encuentro de repente veo alguien que habla mi idioma y le digo mire esta es la dirección de mi casa no tengo ni idea como llegar ahí entonces me dice pues si realmente usted está desubicado está completamente desubicado pero mire haga esto usted tiene que avanzar unas 8 cuadras en esta dirección ahí dobla la derecha como otras 10 cuadras y ahí va a encontrar un parque ese parque ya está muy cerca de su dirección ahí vuelve a preguntar esa persona me está dando una orden tome 8 cuadras en esta dirección luego 10 cuadras en esa dirección yo por qué no me volteo donde ese señor y le digo y usted por qué me da órdenes porque yo no lo miro como una orden lo miro como una oportunidad es una oportunidad en qué sentido me está rescatando yo estaba perdido me está rescatando entonces para mí no es una imposición del capricho de ese señor para mí es una oportunidad entonces cuando nuestras leyes o cuando nuestra iglesia dice hay que hacer oración por la mañana hay que hacer oración por la tarde eso se llama laudes se llama vísperas yo puedo decir y quién es la iglesia para darme órdenes y usted por qué me va a dar órdenes a mí por qué a ver quién es usted ahora cree que por qué la directora me va a mandar a rezar pues lo que faltaba pero esa actitud es la actitud del que desconoce su propia necesidad acuérdate lo que decíamos la predicación pasada cuando yo reconozco mi necesidad como el que estoy como el que está perdido en una ciudad desconocida y en esa ciudad desconocida estaba completamente desorientado eso es una pobreza el que se siente radicalmente desorientado y encuentra una orientación no le va a decir a ese señor y ahora por qué me va a dar órdenes usted ahora tengo que caminar por donde usted me dice que ocho cuadras de para allá y por qué y si yo quiero caminar tres cuadras de para acá qué pasa qué le pasa a usted por supuesto que la persona me va a quedar mirando y dice pero que es esta grosería y esta tontería suya haga lo que quiera entonces no tiene sentido lo que yo le estoy diciendo pues esas son nuestras rebeliones esa es nuestra actitud rebelde muchas veces con respecto a la ley que hay que rezar por la mañana y por la tarde por qué tengo que rezar tanta rezadera y reze que reze reze que reze y yo por qué tengo que rezar tanto mira la iglesia tiene una experiencia la iglesia es madre la iglesia orienta la iglesia sabe que si no hay oración no hay vida la iglesia sabe que si tú pierdes tu oración quedas en una condición terriblemente vulnerable frente a cualquier ataque del enemigo la iglesia sabe que si tú no tienes oración tu manera de juzgar de las personas y los acontecimientos se empobrece y se mundaniza de un modo drástico de esa experiencia de la iglesia proviene aquello de que hay que orar hay que orar es que hay que hacerlo ves es totalmente diferente algunos lo miran simplemente como obligación otros lo miran como oportunidad si yo estoy en esa condición en la ciudad desorientado y el hombre este me dice que son solo 8 cuadras para allá y 10 para allá digo bueno me falta trecho pero ya sé por dónde ya por lo menos sé por dónde y empiezo a contar las cuadras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 ahora aquí a la derecha y soy obediente y por qué soy obediente pues que es para mi bien porque he reconocido mi pobreza eso es lo que significa la ley dentro de la iglesia no es un retroceso fíjate que no es un retroceso a la ley de Moisés es una expresión de el amor providente del amor compasivo de Dios que me está guiando entonces yo sigo eso con qué con alegría entonces la obediencia se vive con alegría por eso dice la carta a los hebreos que seamos dóciles a los superiores nuestros y que no hagamos pesada la tarea de nuestros superiores mira ahora se necesita la congregación necesita mira vas a salir de aquí donde está ay ya me van a sacar no es sino que uno esté bien y ya pero qué manía la de esta gente y a dónde a dónde me van a llevar a ir a dónde y de una vez así con esa cara retadora y disgustada a dónde me van a llevar a dónde entonces por eso los superiores progresivamente se han vuelto más tímidos se han vuelto más acomplejados no pues por favor si su merced quisiera si le pareciera bien quizás podría considerar la posibilidad resuma a dónde me va a dónde me va a echar se necesita que usted vaya para tal casa y entonces me contaba una provincial de otra comunidad yo siempre aclaro me contaba una provincial que fue a hablar con una hermana hermana tengo pensado trasladarla no piense tanto le interrumpe la otra no piense tanto no se las dé muy pensativa la voy a trasladar a tal casa y por qué yo qué hice mire eso mire esa actitud yo qué hice como quien dice como quien dice el castigo ¿no? y yo qué hice por qué me hace esto si usted y yo siempre hemos sido amigas por qué por qué me hace esto por qué y ahora profundamente herida entonces fíjese que nosotros no recibimos la obediencia y no recibimos la ley con la correcta actitud la correcta actitud cuál es la correcta actitud es yo necesito orientación si una persona ha perdido esa capacidad si una persona no tiene la capacidad de reconocer que necesita orientación va a ser imposible la obediencia para esa persona no hay modo no hay modo porque todo le parecerá abuso y todo le parecerá castigo y la única manera de trasladarla será uno de estos dos caminos o con grúa o con una grúa o si no negociando pero por supuesto esta es una perversión de la obediencia la obediencia no es una negociación lamentablemente uno ve que mucho superior mucha superiora les toca caer en eso la negociación mire haga esto que yo no la demoro que luego va a hacer sus estudios que luego hace esto si usted hace esto yo le voy a mandar cada semana una torta con una cereza si fueran dos cerezas lo pensaría pero por una cereza no bueno le mando tres cerezas tres cerezas con una tortita todas las semanas para que usted esté contenta para que usted haga buena cara en la medida en que es posible que haga buena cara que eso no es tan fácil tampoco no se logra siempre esa es la historia entonces fíjate cuál es el verdadero testimonio eclesial el verdadero testimonio eclesial es tomar nuestros textos legislativos como sinopsis como sinopsis de experiencias que es la ley en la iglesia es sinopsis de experiencias resumen preciosamente condensado de experiencias vitales sinopsis de experiencias y esas experiencias así condensadas son las que están contando que es lo que el espíritu ha hecho entonces como tengo que mirar yo las constituciones como un testimonio esto es lo que el espíritu hizo y esto es lo que el espíritu ha sido capaz de hacer a través de los siglos entonces cada texto legislativo por ejemplo las constituciones de esta congregación luego las constituciones de otra luego las constituciones de otra cada uno de esos textos legislativos es como un manantial del espíritu ese es el sentido entonces tenemos que aprender a mirar nuestras constituciones como manantiales que el espíritu ha dado en ciertos momentos y ese es precisamente el sentido hermoso del carisma fundacional que es lo que la iglesia hace cuando aprueba por ejemplo una congregación religiosa alguien podría decir con una expresión un poco cínica podría decir bueno está demostrado que son capaces de convivir hasta ahora ninguna amanecido ahorcada por consiguiente se puede aprobar esa congregación no el verdadero sentido de una aprobación de unas constituciones es Dios está aquí eso es lo que significa cuando la iglesia da una aprobación cuando el obispo en primer lugar porque ese es el primer paso la aprobación Dios es sana cuando el obispo da una aprobación en el fondo lo que está diciendo es yo mucho mucho creo que Dios está aquí yo creo que Dios está obrando en este grupo de personas ahí está Dios es decir se ha abierto un manantial nuevo como cuando se descubre un ojo de agua que llaman en algunas partes como cuando se descubre un nacimiento la iglesia es como esa montaña que contempló San Juan de la Cruz y de repente se descubre oye mira aquí aquí hay otro nacimiento aquí hay un nacimiento aquí sale agua y agua buena agua potable fresca bien filtrada saludable eso es aprobar una congregación entonces la aprobación de unas constituciones que es es el testimonio que da la autoridad legítima en primer lugar el obispo diciendo yo creo con bastante fundamento yo creo que está brotando agua fresca allá en San Gregorio yo creo que allá en Bosa está brotando agua fresca eso es lo que quiere decir ahí está saliendo agua fresca yo creo que que ahí hay algo ahí hay algo que vale la pena eso va bien es decir Dios está aquí hay algunos que tal vez de una manera muy expresiva casi diría uno exagerada han tomado tan en serio esta presencia de Dios que hablan incluso de la veneración que se debe tener por los libros los textos legislativos no me acuerdo de que santo se contaba que cada día leía un capítulo o unos números lo que fuera de las constituciones pero como si se tratara de la escritura cuando iba a leer las constituciones se ponía de rodillas puede parecer un poco exagerado un poco romántico estoy de acuerdo ciertamente no es algo que yo practique no lo veo malo pero no es algo que yo practique cual es el sentido que tiene eso el sentido que tiene es este mira Dios está aquí este es un camino del espíritu es el espíritu el que ha obrado por consiguiente hay que mirar esos textos con una particular veneración y hay que saber que los cambios que se introduzcan en esos textos han de conservar el principio hermenéutico propuesto por Juan 23 para el concilio Vaticano II vale decir no se trata de cambiar la sustancia se trata de mejorar la expresión de la fe entonces las constituciones tienen que ser tratadas como obras del espíritu Dios está aquí después de esa aprobación diosesana que ya es mucho porque el obispo en medio de sus limitaciones humanas que tenga es la autoridad legítima pero después de esa aprobación diosesana hay otra que es la aprobación pontificia por eso se habla de congregación de derecho pontificio eso significa mucho porque eso quiere decir que el discernimiento hecho por un obispo es ratificado con la autoridad del sucesor de Pedro eso es lo que quiere decir derecho pontificio y cuando hablamos del sucesor de Pedro lo que estamos diciendo es creemos que aquí hay una expresión de la fe de la iglesia creemos que la fe de la iglesia se hace presente en esta agua este manantial tiene vitaminas y minerales vitaminas del espíritu tiene solidez aquí se puede edificar Dios está aquí cuando eso se toma en serio entonces nosotros vemos los textos constitucionales como el testimonio de una obra que ha hecho Dios esto lo ha hecho Dios que quiere decir eso en términos de la formación de nuevas vocaciones quiere decir que hay que saber inculcar la obra que hizo el espíritu el testimonio del espíritu hay que saberlo inculcar lo cual significa hay que saberlo descubrir hay que ayudar para que sea visto mira ser experto en derecho canónico o ser experto en constituciones no es simplemente saber manipular unos códigos o tener una memoria prodigiosa el verdadero experto en derecho canónico el verdadero experto en constituciones es alguien que ama la obra de Dios y que quiere custodiar esa obra de Dios que no se pierda que esa obra de Dios que ese manantial no se vuelva fango que esa agua se mantenga limpia y que llegue a las generaciones que llegue a las nuevas generaciones con la plenitud de su fuerza con toda su belleza con toda su hermosura con toda su eficacia eso es lo que significa apreciar las constituciones dediquemos unos breves minutos a hacer algunas anotaciones sobre el caso de nuestra orden dominicana esto que hemos dicho se aplica propiamente a todas las congregaciones y en realidad a todos los estatutos y textos legislativos de la iglesia las aprobaciones que da la iglesia a los movimientos laicales a las fraternidades sacerdotales a las sociedades de vida apostólica a los monasterios todas esas aprobaciones tienen este mismo carácter que estamos mencionando pero podemos añadir algo sobre nuestra perspectiva dominicana dos cosas quiero decir en concreto primero el papel que cumple la teología dentro de nuestra vocación y segundo el papel que cumple la evangelización dentro de nuestra vocación nuestra orden es orden de teólogos y de místicos y que añade el hecho de que la teología tenga ese lugar tan central ¿cuál es el el gran aporte que tiene la teología dentro de este esquema? pues miremos que es la teología es básicamente la reflexión sobre la fe esto quiere decir que en nuestras constituciones obra indudablemente de una orden de teólogos en nuestras constituciones se refleja una particular percepción de la riqueza de la fe y esto significa también que se espera de nuestra orden dominicana que la exposición de la legislación nuestra tenga siempre ese carácter teológico o dicho de otra manera si hay una comunidad de la que hay que esperar un testimonio robusto y claro sobre la acción de Dios a través de la legislación eso es lo nuestro eso significa que la exposición de nuestra legislación tiene que hacerse con una particular profundidad para que se vea como ahí está la obra del Señor de modo que aquello que nosotros hacemos esté en plena consonancia con aquello que nosotros somos y vivimos en primer lugar este aspecto teológico se nota particularmente cuando hablamos del estudio el estudio a la vez es una disposición es una orden es un mandato y es la puerta que abre de modo más generoso la llave de comprensión a toda la legislación nuestra o dicho de otro modo allí donde disminuye el interés por el estudio allí se empobrece bien pronto la comprensión de nuestra legislación en segundo lugar esta es una orden de evangelizadores una orden de predicadores con lo cual queremos decir que si nosotros vamos a ser fieles a nuestra legislación tenemos que ser fieles a ese mandato primerísimo de ser útiles a la salvación de nuestros hermanos podemos decir que ese es un criterio interpretativo que tiene que estar siempre muy vivo muy claro en nosotros lo que hacemos lo que vivimos lo vivimos en clave de anuncio del evangelio lo vivimos en clave de compartir de la fe lo vivimos en clave del provecho de nuestros hermanos que estos días de oración de reflexión que ustedes están propiamente iniciando den abundante fruto y que sean una ocasión también para volver a estos textos con amor con respeto con la conciencia clara del don de Dios que son y como en ellos se expresa un camino de vida útil a nuestra santificación y al bien de la iglesia gloria al padre al hijo y al espíritu santo de la iglesia gloria al de la iglesia gloria al de la iglesia gloria al amén